Hola, somos de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago y estamos acá en Temuco porque vinimos de gira a tocar con la orquesta. Bueno, esto es una fiesta de cuerdas y cada uno de los jóvenes que la conforman ha sido seleccionado a través de un proceso de audición. Ellos reciben una beca del Teatro Municipal de Santiago a través de los amigos del Teatro Municipal. Por lo tanto, son una selección de los más destacados músicos de su generación. El Teatro Municipal de Santiago en la Cámara, en donde no va a haber la presencia de un director con batuta. Vamos a tocar de pie y es una oportunidad para que cada uno de los músicos asuma responsabilidad sobre lo que tiene que tocar y sobre la obra de forma integral. Responsabilidades y riesgos también. Así que va a ser un concierto lleno de adrenalina, lleno de comunicación entre los músicos de la orquesta y hacia la audiencia del Teatro Municipal. No solamente hemos estado tocando, sino que también hemos compartido con niños de diferentes escuelas. Ayer tuvimos que hacer clase y vimos el nivel de acá. Ayudamos, tocamos juntos y... Me contento como de entregar el conocimiento desde Santiago a acá a Temuco, en el sur. Y bueno, siempre es muy bonito, yo creo, para quienes no somos del sur, venir a hacer música en estos entornos tanto más amables que los santiaginos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!